¡Gracias por ver el video! Restaurados por Cristo Confiados por su salvación Puedo ver en la historia que leo en tu palabra Que naciste en este mundo como yo Que viniste a demostrar que tenías ya un plan Dar la salvación una oportunidad Restaurados en Cristo Perdonados en su gran amor Restaurados por Cristo Confiados por su salvación Hoy comprendo que tu gracia es infinidad Me invitas a seguirte, me invitas a seguirte Cuando yo no creo estar Tú me abrazas más y más Me levantas, me curas y animas a avanzar Restaurados en Cristo Perdonados en su gran amor Restaurados por Cristo Confiados por su salvación En la cruz pagaste el precio El precio de mis culpas No merezco tal regalo inmenso amor Me limpiaste de mi mal Quiero verte regresar Por tu gracia la victoria alcanzar Restaurados en la cruz pagaste el precio Perdonados en su gran amor Restaurados por Cristo Confiados por su salvación Confiados por su salvación Confiados por su salvación Jesús ya pagó el precio Por tu salvación Jesús vuelve pronto Espera hoy por ti Él te ama y espera por ti Restaurados en Cristo Perdonados en su gran amor Restaurados por Cristo Confiados por su salvación Restaurados 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 Por su salvación Restaurados en Cristo Perdonados en su gran amor Restaurados por Cristo Confiados por su salvación Hoy comprendo que tu gracia es infinita Me invitas a seguirte conmigo